Y lo que les tengo que comentar en este instante es nada más y nada menos que pongan de polémica mi querido Rafael Peralta porque, ay, escúchelo muy bien, al fin, al fin se pronunció Ronald Farina, señores ¿Hasta cuándo va a estar en TC? ¿Y a quién le envía un mensaje tan directo? Chécalo ahora Desde hace algunos días, yo no sé, y la verdad que al principio no sabía cómo se filtraba tan rápido la información Hoy tengo clarísimo quién es el chismoso que cuando se entera de algo lo anda divulgando en otros canales Pero bueno, no creo que tiene tampoco nada de malo el que la gente se entere o cómo se enteren sobre mi renuncia a TC Este es algo, pues, circunstancial, me dieron una propuesta, así como ya lo sabe, un montón de gente Sin embargo, eso sí, me voy a tomar el tiempo para decirles, no es todo lo que ustedes escucharon en noticias o en chismes de farándula No es eso así, no es todo lo que ellos dicen es así, no porque ellos lo digan es así Ellos pueden decir una noticia real, sí, es verdad, yo renuncié a TC, sí, renuncié el día 28 de febrero Y para mí lo lógico era primero comentarle, obviamente, al canal en el que he trabajado tanto tiempo, a la gente que quiero Y pues, eso De ahí hemos hablado con la producción, me dijo, bueno, sí, a nosotros nos gustaría que te quedes un tiempito más ¿Qué pasa más adelante, no? Entonces, yo les he dicho que me quedo hasta el 15 Entonces, no hay nada de oculto y no hay nada de malo en la forma Más bien en el fondo, sí, en la forma, en cómo la gente lo dice Porque la gente ha supuesto que hay mala onda Yo no tengo mala onda con nadie aquí en el canal, más bien me quiero muchísimo con todos Y siempre nos damos abrazos porque la verdad nos queremos con la gente Entonces, por ese lado no va Me voy simplemente porque, pues, me hicieron una propuesta que me interesó Y la he aceptado, ¿no? Muy bien Así que, nada, el 15 es, o sea, voy a estar acá hasta el 15 Y de ahí voy a tomarme unos días Hay que ponerse guapo para el siguiente programa Y ya, eso es básicamente Y nuevamente, los chismes y las cosas que hablan Que no tienen mucho apego a la verdad Eso es tal vez lo único que me fastidia No me gusta que hablen mal de otra persona para tener que comunicar No hay duda porque él habla de chismes mal Infundado Obvio, pero es que, ¿de qué estamos hablando? Si desde primera instancia se hablaba de que él estaba fuera de ETC Algunos titulares, aunque uno ahí se pasó Que le pusieron fariña Obviamente le molestó, le enfadó porque el apellido de él es Farina Que tampoco vea como que algo, ¡ay! Claro, porque no hay error cualquiera lo puede cometer Pero en todo caso, al hablar de que chisme Siempre se dijo que estaba fuera de ETC Y que él, todos sabemos que perfectamente lo va a ser el animador De Yo me llamo en Teleamazonas Es lo que se ha manejado, es lo que se ha dicho Yo no he escuchado nada más que sea esa noticia Claro, información Eso no es chisme Obviamente a decir de él, alguien de su equipo En el momento que estaban en la reunión Cuando él tomó la decisión, se filtró Y ya sé que van a comenzar a decir que supuestamente es Marlon Acosta No es Marlon Acosta Antes de que ustedes comienzan a ponerle apodo O cualquier información Hablé con él, le llamé y le dije ¿Qué pasa con él? Me dijo, sabes que ayer hablé con él Porque también vi sus declaraciones Y me informó y me dijo la persona Que estaría atrás de esta información La misma que le pase información A un programa de frándula Para hablar y para hablar y para hablar Él me dijo, por evitarse inconveniente Sucan, no lo digas Me informó porque yo sí voy a la fuente Yo sí me tomo el trabajo Y así sea dormirme a las 2 de la mañana Y trabajar en mi programa Porque eso significa que nosotros vamos avanzando Y no bajando ni siendo huesos Así que un saludo para Ronald Farina Que sé que debe estar feliz De esta nueva oportunidad que tiene De irse a un canal y de estar en dos programas Que a decir de muchas personas No será en Quito, sino será aquí en Guayaquil Esperemos que con el tiempo Se vea cuál es la realidad de toda la situación El tiempo lo va a poner Yo creería que Ronald se va con Llevándose bien con los directivos Se va de una buena manera Ha dicho que se queda hasta el 15 Y si no le dejan quedarse hasta el 15 Se deja quedarle hasta el menos Pues se va a quedar Él se va feliz Solo que no han inventado ninguna página Y ningún programa Chismes porque esto es una información Que se tenía que dar para todos los seguidores De Soy el Mejor Ahora, nada está oculto entre el cielo y la tierra Y si en un momento se sabía que él ya estaba fuera Había puesto la renuncia Entonces, tarde o temprano O sea, ya no es como antes No es como antes Hoy en día las redes sociales de una te informan Te mantienen al tanto O sea, no sé cuál es el meollo O cuál es la molestia Lo que pasa es que como yo dije A Ronald no le gusta mucho la parándula Entonces cuando ya se ve en un círculo parandulero Pues a veces se puede atacar un poquito Pero yo creo que debería tomar las cosas a la ligera No hacer tanto como que drama Porque esto no es un drama Es algo que debes de estar feliz Al cambiarte de un programa Y te cuento que los seguidores le ponían ¿Dónde le van a pagar más? Le decían tanto suspenso Para dar la noticia que todos ya sabemos O sea, él mismo está consciente Que la gente le decía Tanto suspenso, tanto drama le pones En vez de decir ya cuándo Si tú